¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Fasmofobia y bienvenidos al episodio 34 ya. Bueno gente, como ya avisé en el capítulo anterior, Fasmofobia es una cosa que se va a venir de vez en cuando. Ya sabéis que antes traía muchos más capítulos que ahora, pero dado que lo tenemos muy mamado el juego y que apenas meten novedades, aunque es verdad que hay una actualización nueva y en breve se vendrán partiditas con esta nueva actualización. Sobre este vídeo que os traigo, sobre esta partida, porque ya os digo que va a ser una única partida en la que nos hacemos una casa a velas, Kasma236 y yo. Es una partida que tenía guardada desde hace bastante tiempo, pero que nunca me había dado por editarla y por traeros un capítulo y he decidido aprovecharlo porque además esta partida está sacada de justo antes de que metieran la nueva actualización en la que han cambiado muchas cosas. Pero antes de ello, nos dio por jugar y nos hicimos una casa solamente a velas, o sea, de linternas, nada. Así que nada gente, os lo dejo por aquí para que le echéis un buen vistazo, recordar un poco el buen Fasmofobia y recordaros que en breve con la nueva actualización se vendrán algunas partiditas más, especialmente si os mola y apoyáis bien fuerte con un licaso, que siempre está muy bien y siempre se agradecen un montón. Y poco más, gente, canal de Twitch, abajo en la descripción lo estoy dejando donde casi todas las tardes estamos en directo y poco más, people, Fasmofobia, episodio 34, nos vamos a hacer una casa a velas, espero que os guste. Sensor de movimiento, crucifijo, incienso, se llama Daniel Martínez. Daniel Martínez, como los bollos. Eso déjalo, porque me vas a tener que iluminar tú. Llévate la cámara, pero sin eso, ahí está. ¡Ay, Dios mío, qué miedo! ¡Qué raro se hace sin la linterna! ¿Estás preparado? ¿Sabes que te lo he puesto el profesional? Mejor, mejor. Hay que buscar los plomos. ¡Madre, no se ve una mierda, chaval! Me descojono. No veo, ¿eh? No, ni yo. Ahí, ahí, vete iluminando. Vete iluminándome. Bueno, si hay que buscar los plomos, ¿qué cojones? Eh, sí. Vente, vente. ¡Qué miedo! Lo bueno es que a ti no te baja la cordura, cabronazo. Sí me baja, sí. No, 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 llevando una vela en la mano no te baja. Que sí, que sí, que te baja. Pero muy poquito. Es una casa distinta, ¿eh? Voy a ir iluminando yo. No, esta no. ¿Esta la hemos jugado con Héctor? No, digo apagada, capullo. Ah, sí, sí. Se ve de otra forma, ¿eh? Cabeza. Mola más. Vamos. Dados, dados. Ole, ole. Muy bien, muy bien. Y ahora sí, voy a ir enfocando con esto. Hostia, ¿cómo cambia la cosa? ¿Solo a velas, macho? Ya. What the fuck? Escúchame, ilumíname, que no veo. Ja. Y ahora como esté en ataque no nos vamos a enterar, lo sabes, ¿no? Escúchame. Escúchame. Dime. ¿Qué? ¿Es aquí? No. Siete grados. No apaga la vela, yo diría que sí. Hijo de puta. Yo diría que sí es aquí, ¿eh? Es que me marca diez grados. Ocho. A ver, voy a asomarme fuera. No sé, macho. De momento, Nasti. ¿Y arriba? ¿Hay piso de arriba? No, ¿no? No. Pues vamos a mirar al sótano. Por favor, que no. Ay, qué miedo. ¿Seremos los primeros en hacerse esta actualización a velas? No lo creo. Hace tiempo ya que está implementada, ¿no? La actualización. Sí, pero hay que tenerlos grandes, ¿eh? Pero así mola también. Da más miedo. No sé, no te niego nada. Está más cague. Más cague. Ya está subiendo la temperatura. A 11, 12 grados. Vale, ven, ven, ven. Vamos a ver la habitación en la otra, en la primera. A ver, a ver. Ahí, ahí. Tú enciende, enciende velas. A muerte. Buah, y temperatura bajo cero. Sí, míralo. Míralo, 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 míralo. Las temperaturitas. Mira, le vamos a poner una vela aquí, a la señora. Aquí. A ver si se queda ahí. ¡Hostia! Voy a por más velas. Hostia, lo que pasa es que no veo. Sí, no, cógela de la cocina. Ahí, ahí. Voy a por más al camión. Vale. No. Eh, eh, eh. ¿Qué le pasa a esta vela? ¿Por qué no? What? ¿Ha apagado una? Ah, hija de puta, tío. No. ¿Qué cojones? Ahora. Con la vela puedes encenderle sin pulsar la F. Sí, sí, eso es lo que estaba haciendo. No sé si habrá más velas por ahí. Vale. Y se vuelca, no sé por qué. Se vuelca, tío. No, pero en las escaleras no las pongas. Ilumina aquello todo. No sé, era por poner un caminito o algo. Voy a dejar una en la salida, eso sí. Sí, eso sí. Pero ya está. Ahí. No hay más velas en toda casa. Bueno, tengo una en el camión. Voy a traerla y ya ahora vemos si hay otra. Sí, sí, ve a por ella, a ver. ¿Qué suena? Ha sonado algo muy extraño, ¿no? ¿What? Hostias, qué miedo da esto así, chaval. Flipar. A ver, ¿esto qué es? Ah, esto es una caja. Vale, vale. ¡Ay, me ha apagado la vela esta! ¡Me cago en sus muertos! ¡Mírala! ¡Ay! ¡Qué cojones, tío! Me gusta apagar velas. No hay ni una, velas. No hay ni una por toda la casa. Puede haber en las habitaciones, pero... ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¡Coño, que la lío! ¡He conseguido dos más! ¡Pero! ¡Pero! Te dejo aquí la cámara, mira. Aquí, al principio de las escaleras, para poder traerme toda la vela, ¿vale? Voy, voy. Aquí me chelo. Vale. Hostia, la cague así, macho. ¡Me cago en Dios! A ver, no veo nada. ¿Y dónde está enfocando? Vale. Eso por ahí. No sé tú, pero esto a mí me acojona así, ¿eh? Y también me está dando un mal para yo. Hostia. 3, 3. Nivel 3. ¡Nivel 5! Vale. Temperatura, nivel 5. Y nos faltaría una pistaca. ¿Has cogido la cámara? ¿La has puesto? Está puesta, está puesta. A ver, se me ha apagado la puta, que me parió. Te ha apagado la vela en tu cara. Sí. Coge, cógete otro mercero. Pechero, a ver. Voy a tomar unas pastillucas. Voy a llevar esto y esto. Vale, yo ya llevo cosas. No veo, no veo orbes. Hay que llevar un sensor de movimiento. 10, 4. Y llevar otra cámara. Sí. Yo llevo linterna, libro y mechero. ¿Linterna? Tiene... Claro, hombre. La de ultravioleta habrá que pasarla. Gracias. ¿Sabe? Hombre, tenemos estas. Las varillas estas valen, ¿no? Pero es que eso es una mierda. Eso a mí no me va como funciona eso. Sí, pero por lo menos vemos más. Va, venga. Pero no, hombre. No, no, no. No te los lleves para iluminar. No seas cabrón. Pero que no son... No son linternas. Ya, pero coño. Los suyos son las velicas. No la mierda esa de los tubicos. ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Pues es lo mismo. Bueno, pues llévate lo que quieras. ¡Qué maldad! Sí es lo mismo. No, no es lo mismo. Yo me entiendo. Lo único que brilla es morado. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Tira para dentro, anda. ¡Apagado todas las velas! Abajo no hay ni una encendida, yo creo. No veo... O sea, la llevas tú al mechero, chacho. Tómalo. Te lo doy, para ti. ¿Por qué? No sé, porque estoy mirando las huellas. Volviéndome loco. Tengo que mirarlas en el sitio. Ya, pero como hay veces que están por fuera... ¡Huellacas, huellacas! ¡Dale! Aquí abajo en el interruptor. Pues ya está, ¿no? Ya nos ha dado todas las pistas. A ver. Teníamos... MF... Huellas... Y temperaturas. ¡Es un Banshee! No jodas. ¡Sí! Estamos muertos, lo sabes, ¿no? ¡Eva! Vale, ¿y qué faltaría? Pues hay que ir a por el incienso y el sensor de movimiento, creo que era. Joder, ¿cómo hay que andar? ¿Qué ya pasa si marco en el libro lo que es? Yo ya lo he marcado. ¿Cuáles son las pruebas? Temperaturas, huellas y MF. Maravilloso. Voy sin luz, tío. Espérate. Sensor, ¿y qué más? Incienso, ¿no? ¡Sí! ¿Puedes con todo? Sí. Tienes el mechero, ¿no? Sí, por ahí tiene que estar. Pues venga, vamos. ¡Pase, pase! ¿Te la enciendo? Ah, que es el incienso. Tienes que iluminar, que yo no veo. ¡Calla, calla! Que es el incienso. ¡Cállate, cállate! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Préndelo, papito! Muy bien, se ha apagado esta vela. ¿Dónde está el mechero? No lo veo, ¿eh? ¡Joder, cabeza! Coge una vela. Mira, toma, ven. Ven, mira. Coge el incienso. Deja la vela, deja la vela. Bueno, vale. Ya está. Sí, no me gusta. Aquí me gusta más. Escucha. Dígamelo. ¿La vela? ¿La vela? ¿La vela? ¿Esta? Mira. Sí, sí, eso lo sé. Pues ya está. Si es que las ha ido apagando. Mira, esta te la ha tirado por la recta. Pedallo puta. Ahí la vela. ¿Dónde la señora? ¿Dónde está? ¿Quiere velas? No me diga que tiene velas. No, las papas, que si quiere velas. ¿Qué faltaría? Que pase por el sensor, ¿no? Falta. Yo creo. Y la foto. Y la foto, ¿no? Ah, pide foto. Voy a por una cámara. No me apaga la vela. Espera. Te tengo yo. Toma, toma, toma. ¿Tienes cámara? Si yo estoy con la vela... A ver. ¡Manifiéstate! ¡Danos una señal! Daniel Martínez. Se llama así, ¿no? Sí. Daniel Martínez. No tiene mucho nombre de Barsi, la verdad. Ya. ¿Ha apagado esta? ¡Muerto, macho! Mira, se escuchan las palomitas de su teclado. Este no sale. Este fantasma, ¿dónde coño está? ¡Joder! ¿Dónde está? ¡No le veo! No, ni yo tampoco. Le oigo, pero no le veo. Estaba aquí en la esquina. Estaba aquí. ¿Lo has pillado? No lo sé. A ver. Voy a por un crucifijo. Sí que le he pillado, cabeza. Yo creo que nos podemos ir ya. Pues vale. Bueno, podemos buscar el huesito. Me queda una foto. Buscamos el huesito. Vale, pues voy a ver si hay misión. Si la misión está hecha. Y si no... ¡A cerrar la puerta! Está en ataque, está en ataque, está en ataque. ¡Métete aquí! Joder, que potra. No, no, no. No, no, no. No, no. Hostia. ¿Ya? ¡Aquí no hay miedo! ¡Ahora! Hostia. Es un muerto, macho. ¡Qué puta tensión! ¡No! ¡No me la contís! ¡No me la contís! ¡Cántalo en el crucifijo! ¡Hijo! ¡Ay, no me la contés! Voy a llevarme dos. No me niego a pasar por esto otra vez, eh. Voy yo, voy yo. Ahora vengo. Soy un valiente. Llévate una... ¡Toma! ¿Y ponte una cámara en la cabeza? ¿Ya la lleva? Vale, así ya puedo verte morir. ¡Hijo de puta! ¡Madre, todas las luces apagad, chaval! Eh, las misiones a las que nos estamos enfrentando... Eh... Sí, parece ser que... Creo que se lo tiene que haber comido ya. ¡Míralo a ver, míralo a ver! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, corre! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡La luz, la luz, la luz! ¡Corre! ¡La velita, la velita! ¡La velita! ¿Eh? No te hace falta. Si he puesto lo de la luz ultravioleta en el camino, ¿no? Bueno, pero yo soy muy concienzudo. ¡Como ataque! ¡Limpia! ¿Que me pille dónde? Estoy aquí ya, ¡hombre! ¡Vaya pedazo de trueno, eh! ¡Sí! ¡Se oye bien, macho! ¡Dan mucho los rollos, eh! ¡Bien, bien! Y poco más, gente, hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver, se ha dado bastante bien, la verdad, para ir solo a velas, que da muchísima más tensión. O sea, no tiene nada que ver jugarlo con velas que jugarlo con linterna. Es muy, muy diferente el juego, incluso le da más ambientación cuando las repartes por la habitación en cuestión. No sé, el ambiente cambia mucho. Y bueno, sí que ha sido un vídeo más cortito de lo que os tengo acostumbrados en Phasmophobia. Y ya no más cortito, ha sido un vídeo de una única partida, cuando normalmente os lo traigo de dos, por lo menos. Pero al ir solo a velas, pues es una partida que se hizo un poquito más larga de lo habitual, como es normal, es lo más lógico del mundo. Y nada, ya digo que en breve se vendrán capítulos con la nueva actualización de Phasmophobia, el cual le mete más dificultad. Hay cambios bastante importantes, bueno, bueno, ya lo iréis viendo según se vayan viniendo. Así que nada, people, poco más. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en breve tendremos más canal de Twitch, os lo dejo abajo en la descripción, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, people, ya sabéis, cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes cuguitas.